Gracias por bailar nuestra humilde música, venga ese ritmo chilena compa Cori ¿Cómo dice? Y vamos a bailar chilena, se llama La Marciana De trepedira Marciana No me la quisieron dar Se la llevaron sus padres al otro lado del mar Ella me decía llorando, yo no te quiero dejar Amorcito de mi vida, no me vayas a olvidar Ay Marciana, Marciana ¿Dónde andas mija? De acuerdo cuando bailaba con la reta José y aquí presente Porque me la rinconada, no importa cuánto me cueste Su padre nunca me quiso, por eso se la llevo Ay mi Marciana tan chula, de donde recuerdo yo Hay un saludo para los compas, aserradores del rancho, compadre ¡Fuera más! ¿Cómo se baila? ¡Fuera más! 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 ¡Fuera más!